Hace unas semanas se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de boleta única papel que sustituye el instrumento de votación en las elecciones nacionales y en las elecciones subnacionales que se celebren en régimen de simultaneidad de elecciones, reemplazando nuestro tradicional modo de votar con una boleta por cada agrupación política. Este proyecto, que ha tenido un amplio debate en comisiones, en la Cámara de Diputados, pero que no gozó con el acompañamiento del oficialismo, fue apoyado por una mayoría de partidos opositores que convergieron en una negociación ardua en esta propuesta de modificación de las leyes electorales. Desde el 8 de junio, que ha sido aprobado, se remitió al Senado y está esperando que se circule ese proyecto a las comisiones que deberán tratarlo. Seguramente, la Comisión de Asuntos Constitucionales, probablemente las de Presupuesto y Justicia, deban expedirse para habilitar el tratamiento en el recinto de la Cámara de Senadores. No se sabe, a ciencia cierta, qué fortuna le depara al tratamiento y a la deliberación de este proyecto, porque la negativa del oficialismo a votarlo en las condiciones en que se dio en la Cámara de Diputados, permite preanunciar una actitud similar por los bloques que componen el espacio oficialista en el Senado, que se acercan a una mayoría que podría bloquear su tratamiento. Sin embargo, la actitud de los partidos provinciales, de terceras fuerzas distintas de la principal fuerza de la oposición, da un margen para que haya negociaciones que viabilicen el tratamiento del proyecto.